¿Qué es lo que mencionas? Para no depender de un cierre tan exitoso como el del torneo pasado o no empezar a depender después de resultados para calificar. ¿Quién sale más obligado a sacar la victoria? ¿Ustedes por estas dos derrotas o por lo azul? Porque es histórico y porque también no ha tenido un inicio de torneo que no hubiera deseado el equipo cementerio. Yo creo que todos, todos los equipos del primero al décimo octavo están obligados a ganar porque sabemos que cuando empiezan a faltar puntos después se complica mucho en la recta final. Entonces cada punto que un equipo deja ir en esta instancia después se sufren al final. Así que los dos equipos van a estar obligados. Nosotros creo que aún más por estar en casa y por tener la obligación de sumar nuestros primeros tres puntos acá. ¿Cómo te has sentido en este inicio de torneo? Llevas cuatro goles en cinco participantes y nada más no marcaste en contra de Dorados. ¿Cómo te has sentido en este inicio de torneo? Me he sentido físicamente bien pero no satisfecho por los resultados. Eso es lo que más inquieto me tiene, que el equipo necesita resultados para colocarse en una mejor posición en la tabla. Y individualmente me he sentido bien, físicamente bien, gracias a Dios. Y obviamente siempre el gol es algo que al delantero lo mantiene con confianza. Así que bienvenido en esa parte. ¿Qué tal, Tito de Mugallos? Buenas tardes. Alguna vez platicábamos que a ti te gustaba el Tito Villa de Cruz Azul, que es quizá el mejor Tito Villa que hemos visto desde que llegaste a México, ¿no? Por los títulos de goleo. Ahora te vemos, a lo mejor, muy cercano a un nivel que tú ya estás esperando. Y luego, ante Cruz Azul, ¿qué significa estar en tu momento, que estás tomando un muy buen nivel individualmente y enfrentar a Cruz Azul? Mira, el nivel que uno puede llegar a tener desde la perspectiva de por ahí de los demás, siempre es importante, ¿no? Porque es lo que a ti te mantiene con esa confianza, como decía recién lo del hecho de poder convertir, ¿no? Te das ese plus, esa confianza extra. Como te digo, físicamente para mí este torneo fue un torneo de afianzarse, porque después de lo que pasé en Tigres, el torneo pasado fue el primer torneo que volví a tener esa regularidad, esos minutos y a fin de torneo, sobre todo en la liguilla, ya me estaba acostando porque no había hecho pretemporada, no había hecho nada. Este torneo me preparé bien. Más allá de los goles siento que físicamente estoy bastante mejor y obviamente una cosa lleva a la otra, ¿no? El hecho de poder estar bien y sentirse bien lleva a que los resultados mínimamente individuales puedan ser mejores. Con respecto a Cruz Azul, es un rival que siempre va a ser especial, más que nada, por lo que me ha tocado vivir ahí, por tantos años de alguna manera de una linda regularidad, de haber pasado lindos momentos, y siempre va a estar ahí, ¿no? En un lugar de mi corazón. Desde el momento de terreno, ha sido una agenda muy atletada a la catena del equipo últimamente. ¿Cómo se han preparado ustedes para este partido contra el sur? ¿Y cuál crees que sea la parte más complicada del equipo que tiene una partida bastante amplia? No, obviamente, nosotros lo que necesitamos es salir a hacer nuestro partido, ¿no? Más allá de quién esté enfrente, lo que hablábamos con tu colega al principio de la charla, es que necesitamos empezar a sumar en casa a tres, sea cual sea el rival, y sabemos que enfrente hay un equipo grande, un equipo urgido también de volver al camino de la victoria, pero nosotros a lo nuestro, ¿no? Sin mirar el equipo que está enfrente, tratar de hacer un partido que nos deje contentos, porque hemos tenido buenos partidos, creo yo, de alguna manera, pero sin el resultado que esperábamos. Entonces, ojalá podamos tener ese partido realmente bueno que queremos y que nos deje también satisfecho el resultado, que obviamente sería ganar. ¿Por qué estábamos por acá? Jorge Bases, de López Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alarma o hay preocupación ya por la situación en que se están separando cada vez más de los primeros ocho lugares de la tarde porcentual? ¿No están siguiendo resultados? No, no, alarma no. Alarma no porque creo que el equipo ha mantenido una regularidad en cuanto a juego, ¿no? Que eso es lo que muchas veces te alarma más que los resultados. Sí, los resultados no han sido los que esperamos, sobre todo en casa, porque tengo que reconocer que de visitante el equipo ha hecho un gran trabajo. De hecho, hemos logrado todos los puntos de visita, pero incluso podíamos haber ganado algún partido. Pero sí, en casa no tuvimos ese partido que realmente nos dejara satisfecho y es ahí donde tenemos que hacer hincapié, ¿no? Empezar a, tenemos, no sé, si seis o cinco, seis juegos aquí en casa de aquí a fin de torneo y tenemos que contar con esos 18 puntos, sea el equipo que sea, porque a la suma final sabemos que la calificación va a estar en 25, 26 puntos como el torneo pasado y donde pifias algún punto más, se va a tener que hacer prácticamente un cierre casi perfecto como se hizo el torneo pasado. Oye, ¿cómo va la adaptación de los nuevos refuerzos? ¿Cómo los haces? Bien, yo creo que se han ido adaptando acorde a cómo han ido llegando, acorde a cómo se ponen físicamente. El profe le ha dado juego a algunos muchachos también en el partido de ayer donde por ahí los necesitaban, ¿no? Porque hay jugadores que no tenían esa regularidad o esa participación que muchas veces se requiere y es importante, ¿no?, tener al grupo en el mejor nivel posible porque cualquiera en cierto momento puede estar y necesitamos al mejor de cada uno. Emanuel, buenas tardes, Anaí Martínez, periódico M. ¿Qué tal? Preguntas, ¿cuándo tú que consideras que Gallos tiene como fortaleza en este momento de la jornada, en este momento de la liga, a pesar de los lesionados que tiene, de que no se han obtenido los resultados? Ok, ahí te entendí. Creo que la mayor fortaleza que podemos tener en estos momentos es prácticamente la base del torneo pasado, es la misma base del plantel, la idea ya del cuerpo técnico afianzada, aún más de lo que por ahí se tuvo que ir aprendiendo en el torneo pasado, fecha tras fecha, porque también Busse llegó y era el ir entendiendo y también eran jornadas cada dos o tres días y no había tiempo de preparación y fue mucho a marcha forzada. Hoy el equipo ya tiene mucho más clara la idea de lo que el entrenador pretende, sobre todo la ideología de juego y eso creo que es un punto a favor. Como bien dices, más allá de que estamos al pendiente por los resultados que no se dieron en casa, yo creo que de la manera en que el equipo está haciendo las cosas, los resultados van a llegar, no tengo duda. Por otro lado, hay preocupación en el vestidor, precisamente por este tema de las lesiones, se han perdido elementos fuertes para el equipo, entonces ¿cómo está el ambiente? Mira, sabemos que es parte de la profesión, o sea, por eso creo que también hubo una idea clara desde un principio, se armó un plantel basto, porque lamentablemente las lesiones son parte del fútbol, es parte de esto y uno nunca está exento a que sucedan, ¿no? Pasó lo de Yacer, pasó lo de Marco, pasó lo de Cepu, después nos tocó la mala noticia de Camilo nuevamente, son cosas que uno no las prevea en inicio, pero sí sabemos de que en cualquier momento alguien te puede faltar, y por eso creo que se armó un plantel basto para que el equipo no sufra en ese sentido. Las jerarquías siempre pesan y las individualidades siempre pesan, ¿no? Por la calidad de cada uno de los jugadores, pero creo que somos conscientes de que hay un plantel basto para seguir por el buen camino. Tito, tras ver el partido de ayer, ¿qué aspectos encuentras por mejorar en Camilo? Mira, ha sido difícil por ahí analizarlo, ¿no? Creo que el equipo impuso condiciones, manejó la pelota prácticamente todo el partido, pero por lo que se veía en la tele las condiciones del campo a lo mejor no eran fáciles, ¿no? Se veía el césped muy alto, se veía que no era fácil por ahí tirar a gol o ser certero en los pases y esas cosas. No lo pongo como excusa, pero digo que muchas veces, incluso lo veían ellos también, que no se adaptaban, no podían rematar a gol, o sea, fue un partido difícil en cuanto a las condiciones, ¿no? Pero creo que Querétaro tuvo gran parte del partido de la posesión, manejó los tiempos, solamente nos faltó concretar, pero se hizo un buen partido en general. ¿Cómo te encuentras tú anímicamente? Y si anotas gol el viernes, ¿qué significaría para ti? Anímicamente, como te dije antes, me encuentro personalmente, me siento bien físicamente en lo que es la parte moral, pero siento que nos están faltando los resultados, ese es un punto que me debe de ocupar, ¿no? Me ocupa que el equipo mejore en esos detalles que nos están costando puntos, nos están costando partidos de alguna manera a veces y en la otra parte, pues siempre uno quiere anotar por su equipo, quiere anotar por su propio bien. En este caso hay un equipo enfrente al cual respeto mucho, le tengo mucho cariño, pero hoy me debo a Gallos y quiero hacer lo mejor por Gallos. Tito, de nada más falta, Presidente Opeda, ¿cómo han analizado la defensa de Cruz Azul y tú como delantero para poderlo ofender y para poder que Gallos Blancos pueda sacar la victoria? ¿Cómo se puede sacar esa victoria? Mira, sí, Cruz Azul tiene una gran plantilla, empezando por el portero hasta hoy, hasta Chaco, que es el delantero del equipo, tiene una gran plantilla en todos los aspectos y conozco a muchos de los muchachos que están, porque han sido ex compañeros míos, pero creo que el fuerte nuestro, la parte más importante nuestra va a ser el juego colectivo, no tanto lo que individualmente podamos sacar o no sacar ventaja, porque como yo conozco a ellos, ellos me conocen a mí, entonces creo que la parte fundamental de todo esto va a ser el juego colectivo y ojalá podamos tener de alguna manera el buen juego que tuvimos por ahí en el último partido con Veracruz, donde manejamos, impusimos condiciones y ojalá podamos meter esas que tuvimos ahí y que, como te digo, que podamos cerrar nuestra primera victoria en casa. La última pregunta, el gol que marcaste en Veracruz, ¿qué significó para ti, por el autogol que fue circunstancial que notaste? Pues es circunstancial, como tú dices, yo la pelota la venía midiendo, cuando la peinan en el primer poste veo que Tiago reacciona como para despejar, cuando veo que no despeja ya la tenía encima, la pelota no pude ni sacar el cuerpo, nada. Son cosas que pasan, ya me había tocado, me había tocado dos o tres veces en mi carrera, a veces cuando bajas a defender, los centros lo tiran a 120 kilómetros por hora y donde no lo viste o un segundo que te pegó, pues va para adentro, ¿no? Y es parte del fútbol y no por eso me caí ni mucho menos, o sea, seguí tratando de aportar lo mío, que bueno que después llegó el empate, pero no es un factor que me influya en cierto momento. Gracias por ver el video.